cocinamos a fuego lento solomillo al vermú lo ingrediente lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos salpimentando nuestros solomillos primero le ponemos pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y luego le ponemos la sal pelamos las verduras la cebolla como ya sabéis le quitamos la piel y la primera capa y después vamos a pelar todos los dientes de ajo la cebolla la vamos a cortar en cuadraditos pequeñitos en esta receta podéis hacer como yo que lo he echado todo en crudo o si queréis podéis refreír un poco o dorar un poco nuestra cebolla y los ajos los dientes de ajo también los vamos a trocear en trocitos pequeñitos y los tomates como estáis viendo ahora mismo en el vídeo lo vamos a rallar con un rallador ponemos todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta el solomillo el tomate rallado la cebolla y el ajo que como ya os he dicho antes yo lo he echado en crudo pero podéis dorarlo un poco si queréis la hoja de laurel y como no el vermo una vez que tengamos todos los ingredientes lo único que queda es mezclarlo todo muy pero que muy bien tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas después este es el riquísimo resultado un solomillo hecho al vermo con una salsita riquísima acompaña esta riquísima receta de carne con lo que más te apetezca patatas fritas o quizá un arroz cocido blanco y aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este solomillo al vermo si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información o no 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 no